Que el Señor le bendiga Y si le alaba Todo con la palma para el rey, rey Alábale que el vive Cuando le hago un grito la jubila Le sirve la alabanza padre Hoy quiero decirte que El tiempo se está acabando mi hermano Te siento tan descuidado No sé qué está pasando Este mundo va sin freno hacia la destrucción Te lo digo por la palabra Amigo que te encuentre aquí Y es que en un abril sin dar de ojos La trompeta sonará De Jesús que se aproxima A su pueblo levantar Si te sientes descuidado Ten confianza y ven a Él Él te toma en sus brazos Para que disfrute de la gloria que está allá arriba ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Te lo dije! Hoy quiero decirte que El tiempo se está acabando Me siento tan descuidado No sé qué está pasando No sé qué está pasando Este mundo va sin freno hacia la destrucción Te lo digo por la palabra Y es que en un abril sin dar de ojos La trompeta sonará De Jesús que se aproxima De Jesús que se aproxima Viene pronto Viene, 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 viene Si te sientes descuidado Si te sientes descuidado Ten confianza y ven a Él Él te tomará en sus brazos Para que vivas con Él ¿Sabe? Y allá arriba lo que vamos a estar Adorando al Rey de Reyes Y ahí Alabando al Rey Recibe la alabanza Señor ¡Aleluya! Él vive Él vive Él vive Él vive Alma mía Alaba al Rey de Reyes Alaba al que Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive La misión La misión Para la gloria del Rey de Reyes Y es que en un abril Cerrar de ojos La trompeta sonará De Jesús que se aproxima Viene ¿Cuánto lo esperan? ¿Cuánto lo esperan? Y si te sientes descuidado Ten confianza y ven a Él Él te tomará en su brazo Él no va a hablar mal de ti Para que vivas con Él Seguimos adorando al Rey de Reyes ¡Bate, bate, 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 bate! Sí, Señor He aquí tu pueblo Adorándote Bendiciéndote La prevención La prevención A la gloria Aleluya Aleluya Dos, 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 dos Y si le alaba Y si le alaba Haga así, haga así Haga así Gócese, gócese, gócese En este 2012 Usted sabe lo que Dios le va a prometer a usted O lo que siempre le ha prometido Pero usted no lo ha entendido Y Dios le va a dar la oportunidad Que usted lo entiende en estos nuevos años Dios te promete hoy Que te levantará Que te restaurará Y solo no estará No derrita No desfalle Sigue de pie peleando la batalla Él es tu sanador Él es tu guardador El que te prometió Que solo no estará La promesa Que tu vida se cumplirá Dios te promete hoy Que te levantará Que te restaurará Y solo no estará No derrita No desfalle Sigue de pie peleando la batalla Él es tu sanador Él es tu guardador El que te prometió Que solo no estará La promesa Que tu vida se cumplirá Dios te promete hoy Que te levantará Que te levantará Dios te levantará Tiene que creerlo Tiene que creerlo Tiene que creerlo No derrita No desfalle Él sigue de pie peleando la batalla Él es tu sanador Él es tu guardador El que te prometió Que solo no estará La promesa En tu vida se cumplirá Alá vale que Él vive Oh gracias Señor Toda la gloria es tuya Padre Tú eres el que adora Tú eres el que da el talento Dios Recibe toda la alabanza Toda la alabanza Toda la alabanza A su nombre